Wow, la neta quedó bien chingón banda Que rollo banda, me da muchísimo gusto saludarlos Muchísimas gracias por darle play a este video Hoy tendremos un video muy muy especial Estará muy fregón ya que haremos la instalación de un alerón con luz LED secuencial En comparación de otros que solo tienen luz de stop Este tiene sus funciones secuenciales en todas sus versiones Es decir, en luces direccionales, intermitentes, en luz de stop Y también tiene una función llamada dining room Que es como un modo ballet que nos da la bienvenida en función secuencial Cuando encendemos las luces de nuestro vehículo En serio me encantó, yo lo compré por tienda china Ya que aquí en México aún no está disponible Yo lo voy a instalar a lo largo del alerón Pero si tu auto no es un hatchback como en mi caso También está disponible, lo puedes instalar en un autosedán En la cajuela o maletero Así que espero y te quedes hasta el final del video Porque si te garantizo que vas a aprender a hacer la instalación de este alerón Que está muy muy chingón Ahorita inicio con el desempaquetado y posteriormente su instalación Sean todos bienvenidos Vamos a iniciar rápidamente con el desempaquetado Sacamos la barra LED Que bueno, así a primera impresión no cuenta con un manual de instalación Pero ya saben que yo les voy a dejar en algún lado de la pantalla El diagrama de cómo se hace la instalación de todo el cableado Y a continuación vamos a ver también para qué sirve cada cable Bueno, la barra mida aproximadamente un metro treinta Y también les voy a dejar una imagen en donde hace referencia Que supuestamente se puede cortar Pero la verdad no lo sé, no lo creo Porque el cableado entra por un costado de la barra Si entrara al centro, entonces posiblemente sí se podría cortar Pero veo que viene a un costado Entonces lo dudo mucho, pero pues se supone que sí Y bien, yo la pedí con una terminación en fibra de carbono Es un serigrafiado, no es fibra de carbono real Pero qué les parece si en un video posterior Podremos hacer la instalación o el forrado De fibra de carbono real Por ahí tengo un rollo de fibra de carbono Y la sé trabajar un poco Tengo resina hipóxica Y bueno, si les gustaría verlo Pues bueno, me lo hacen saber Y bien, como les comento Mida alrededor de un metro treinta Cuenta con cinta doble cara Para poder fijarla en el chasis de nuestro vehículo En la cajuela o sobre el alerón Como en mi caso Y bueno, la luz LED La tiene aquí en un costado Y consta, vamos a ver de cuántos cables Vemos el módulo El cual nos incluye cinco cables Y vamos a ver ahorita un ratito más Para que sirve cada uno Y bien, viene con un cable más largo Este supongo que es para la direccional del lado contrario De donde lo vamos a instalar Por ejemplo, creo que el cableado nos va a quedar del lado izquierdo Y este cable será el del lado derecho Muy posiblemente El cable si está algo largo Para que alcance hasta las calaveras de nuestro vehículo El alerón es muy flexible Para poderlo adaptar en cualquier superficie de nuestro vehículo A continuación, vamos a ver para qué sirve cada cable Bueno, los cables constan de unos pines Los cuales vemos por aquí Son unos pines metálicos La idea de esto es para poderlos insertar Por detrás de nuestro arnés de luces traseras Para que no tengamos que cortar ningún cable Ni pelarlo En algunos arnés puede ser que sí entre En algunos no Si en tu caso no entran O en mi caso Tendremos que cortarlos Pelarlos y unirlos de forma convencional Bueno, vamos a iniciar con el cable color negro Este cable por su color es el más sencillo Sabemos que es el negativo Este lo vamos a poder fijar a cualquier lugar Que nos haga masa o tierra en el chasis O al negativo de nuestra luz de cuartos Ok, súper fácil el color negro A continuación, el cable color rojo Este lo vamos a conectar al positivo de nuestra luz de cuarto En mi caso Esto se logra al abrir las luces del switch Se iluminan nuestras luces traseras Ahí lo vamos a conectar al positivo de nuestra luz de cuarto Ahorita les va a quedar bien claro Cómo va a ser la instalación Si quieres que tu barra LED Tu alerón LED secuencial funcione en el día Tendrás que conectar el cable color rojo También a la corriente de ignición Esto se logra al abrir tu switch de encendido Se ilumina tu tablero Vas a tener que identificar en cada cable Debajo de tu tablero O un fusible que se energice con luz de ignición Ok, para que te funcione también en el día No lo recomiendo tanto en el día Porque el fuerte de estas barras LED De estos alerones es en la noche Ok, en el día no se aprecian muy bien Debido a que no tienen un deflector de luz Es por eso que en la noche si se ven chingonas Pero en el día no tanto Bueno, quedó claro el cable color rojo A continuación los dos cables amarillos Nos hacen referencia a direccionales Muy bien, no sabemos ahorita Cuál es izquierda o derecha Ahorita lo vamos a identificar Y bueno, este lo vamos a conectar A cualquier luz de corriente de direccional Izquierda o derecha Es decir, aplicamos luz direccional Empieza a prender y apagar las luces Al positivo de ese foco lo vamos a conectar El último cable es el cable color blanco Este lo vamos a conectar al positivo De nuestra luz de stop Esto se logra, al momento de pisar el pedal del freno Se ilumina nuestra luz de stop Al positivo de ese foco lo vamos a conectar Y bueno, básicamente esta es la barra LED Ahora vamos a validarla directamente En el acumulador o en la batería de nuestro vehículo Como es costumbre en este canal Para poder reclamar cualquier efecto de garantía Ahora vamos a validar que nuestra barra LED O alerón LED secuencial Este funcionando correctamente Lo vamos a validar directamente de nuestra batería Ya tengo conectado el negativo que viene del módulo A cualquier lugar que nos haga masa o tierra en el chasis Iniciamos con el cable color rojo Supongamos que encendemos las luces de cuartos de nuestro vehículo Y nos va a dar una bienvenida En función secuencial Que es la función que le llamo yo Dining room Bien Y luego ya se queda encendida en una función de luz baja Ahora vamos a validar La luz de stop Que es el cable color blanco Supongamos que pisamos el pedal del freno Ahorita que está muy de moda La luz de stop En modo de estrobo Supongamos que no pisamos el freno Pisamos nuevamente el pedal del freno Luz de estrobo Y luego se queda en luz alta Soltamos el pedal y luz baja Bueno esa fue la luz de stop Ahora vamos a identificar las direccionales Que estén funcionando Supongamos que aplicamos luz direccional Esta es la direccional del lado derecho Ok como vemos corre el flujo hacia el lado derecho Ahora la del lado contrario Obviamente el otro cable es del lado izquierdo Supongamos que aplicamos direccional Y vemos en función secuencial La luz del lado izquierdo Y bueno para luces intermitentes Basta con presionar el botón De luces intermitentes o preventivas Esta función la va a hacer en automático Ya que tengamos conectados los dos cables Y supongamos que prendemos o presionamos Las luces intermitentes Y esta es la función secuencial De luces intermitentes o preventivas ¿A poco no está con madres banda? Bueno a continuación ahora si vamos a fijar El alerón LED secuencial En el alerón de nuestro Focus Ahora vamos a fijar el alerón LED En el alerón de nuestro auto O si en tu caso es un sedán Pues ya sabes en la cajuela de tu vehículo O en el maletero Bueno este proceso ya lo van a ver en timelapse No es otra cosa que sacar la medida Del área en donde vamos a instalarlo Y sacar el centro exacto También sacar el centro exacto De la barra LED Del alerón LED perdón Para poderlo fijar Y a continuación Después de haber fijado la barra Ahora si vamos a pasar el cable Escondidito para poder hacer la instalación En nuestra luz trasera Ya quedó instalado el alerón secuencial Y la verdad me encantó como quedó Ya que está muy bien al ras No quedó ningún borde levantado A lo largo de todo el alerón Esta es la parte del frente Esta es la parte trasera Se ve bien 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 puesta Bueno me encantó porque también Aunque sea fibra de carbono Imitación se ve muy padre Bueno ahorita a continuación Voy a dedicarme a esconder A pasar por dentro El cable de la cajuela Hasta llegar a la direccional Del lado izquierdo Y a todas sus funciones Y posiblemente vayamos a ocupar No sé un metro de cable adicional Para que logre alcanzar Hasta la direccional del lado derecho Bueno este proceso También lo van a ver en timelapse Ya pasé el cable muy bien escondidito El alerón quedó perfectamente bien instalado Visiblemente solo va a quedar Este pedacito de cable En la parte externa Le dejé este pedacito también Con un poco de espacio Para que pudiera amortiguar Al nosotros cerrar Y abrir nuestra cajuela Y bien ya muy bien escondidito Hasta llegar y salir En el arnés de luces traseras En mi caso tuve que desmontar Las calaveras Porque no tengo espacio Para poder validar desde adentro Posiblemente en tu caso Si tengas posibilidad De poder validar corrientes Desde adentro Sin necesidad de desmontarlas Ahora si vamos a checar Vamos a conectar nuestro módulo Y poder validar corrientes De todas las opciones Que tenemos disponibles O stop, direccionales, intermitentes, etc Y al último voy a pasar el cable Que llega hasta nuestra direccional Del lado derecho Muy bien ya una vez desmontados Los faros Ahora vamos a proceder A validar cada corriente De nuestras unidades de luz traseras Ya estuve haciendo Estuve validando que entraran Y la verdad es que si entran Entran perfectamente Y atoran Así que si en tu caso No entran en el arnés Tendrás que pelar el cable Y fijarlo a cada uno de los cables Y luego ya con poquita cinta Ok De la forma convencional Que les indicaba hace un rato Y bien Lo primero que vamos a hacer Es utilizar El probador de corriente Ya lo tengo aquí El caimancito Ya lo tengo a cualquier lugar Que nos haga masa o tierra En el chasis Y ahora si vamos A proceder a hacer A validar Todas las corrientes Enciende las luces De cuartitos por favor Ok Vemos que encendió Ahora con la punta Vamos a ir testeando Cable por cable Recuerda Si no entra Muy bien En el arnés Entonces tendrás que pinchar Levemente el cable Vemos que aquí no enciende El siguiente cable Que es un cable color blanco Tampoco enciende Recuerda que en tu caso Puede ser cualquier color El cable morado Vemos que si enciende Apaga las luces de cuartitos Enciende las luces de cuartos Muy bien En el cable color morado En mi caso Vamos a conectar El cable Color rojo Que es el de las luces de cuartos Muy bien Bueno Ahora a continuación Vamos a validar La luz de freno Que en tu caso Es el cable color blanco Que vamos a conectar Pisa el pedal del freno Por favor Suelta el pedal del freno Pisa el pedal del freno Ahora vamos a seguir validando Cable por cable Pisa el pedal del freno Suelta el pedal del freno Bien En el cable amarillo Que es el color en mi caso Vamos a conectar El cable color blanco Nuevamente te repito Si no entra dentro de tu arnés En mi caso Si entra perfectamente Tendrás que pelar el cable Y unirlo con poquita cinta Ahora La luz direccional Aplica por favor La luz direccional Del lado izquierdo Vemos que está encendiendo Ahora Vamos a seguir validando El cable amarillo ya está El cable morado también Seguimos con un anaranjadito Ok Vemos que esta es la direccional Apaga la direccional Del lado izquierdo Enciéndela nuevamente Ok En este cable anaranjado Vamos a conectar El cable Color amarillo Bien Ahora El último cable Que nos queda Es el cable color negro Este es el negativo Lo podemos cortar Y poner una Terminal de ojillo Para poderlo fijar Y al momento Que ya estén fijados En tu vehículo Ya va a tener tierra Ok O negativo Pero en mi caso Como les comento Si entra en el negativo Es el cable color negro Muy bien Lo vamos a insertar De esta forma Ok Ya solo nos resta El cable amarillo Más largo Este es el que Les indico Que lo vamos a conectar Ahora En el otro En el otro faro Que es el faro De aquel lado Muy bien Pero bueno Como les comenté Hace rato Yo voy a tener Que esconderlo Poco a poco Hasta que llegue Hasta el faro Del lado derecho Bueno Este proceso Ya no tiene Que lo vean Se hace el testeo De igual forma Solo conectar La direccional Del lado derecho Esto lo van a ver En Time Last Y luego Vamos a continuar Con el resto Del video Bien Finalmente Ya quedó instalado El alerón LED secuencial Y estéticamente Me encanta Banda Se ve bien fregón Con esa imitación Fibra de carbono Les recuerdo Que si quieren ver Un video De como forrarlo En carbono real Pues bueno Me lo hacen saber Ahora vamos a ver Como es que funciona Pero primero Quería mostrarles Que al desactivar La alarma Obviamente Porque las direccionales Encienden Nos hace esta función Es como la de luces Preventivas Y se queda En una luz Tenue Ok Ponemos la alarma Quitamos la alarma Y nos da La función Secuencial La neta si está Muy fregón Ahora si vamos a Validar como es que Funciona el resto De las funciones Enciende las luces De cuartitos Por favor Es en donde nos da La bienvenida Si Como la función De valet Y luego Se queda finalmente En una función Con luz tenue Todo el camino Cuando encendemos Las luces de cuartos Bueno Ahora pon la direccional Del lado izquierdo Por favor Vemos como corre el flujo De derecha A izquierda Indicando que vamos a Dar vuelta Al lado izquierdo Ahora la direccional Del lado derecho Vemos como Corre el flujo Al lado contrario Ok Ahora Luces intermitentes Por favor O preventivas Vemos como Las dos Están funcionando Al mismo tiempo Corriendo del centro A los laterales Quita las luces Intermitentes Por favor Quita la direccional Luces intermitentes Nuevamente La neta Se ve bien Bien chingomanda Bueno Quita las luces Intermitentes Pisa el pedal Del freno Por favor Y vemos la función De strobo Y finalmente Se queda en luz Alta Suelta el pedal Del freno Y regresa A la luz Tenue Pedal del freno Nuevamente Se ve bien Bien fregona Luces intermitentes Muy buena banda Quedó bien chingón Si se lo voy a recomendar Mucho Vamos a dejar el video Hasta aquí Y pero no Pero antes Les voy a dejar también Unas tomas De noche De día Como les comenté No tiene tanto caso Porque no se aprecian Muy bien Ok Así que verán Las tomas de noche Espero te haya gustado El video del día de hoy Si te gustó Ya sabes que hacer Manita arriba Suscríbete Y comparte el contenido Y ahora si banda Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!